Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El pequeño Fernando, quien fue mutilado por su madre y su tía, ya se encuentra en un albergue en el Estado de México. Este pequeñito necesitará ayuda terapéutica permanente. La desgracia aquí, por supuesto, usted sabe, le sacaron los ojos a este par de imbéciles, pero ya le avisaron que no puede ver. Pero él todavía no relaciona que este daño es permanente. Él todavía en su cabeza dice, bueno, esto es un ratito. Pero todavía no acaba de entender que ya nunca su vida va a volver a ser la misma. Fernando, el niño de cinco años que perdió los ojos tras el ataque premeditado de su propia madre en el municipio de Nezahualcóyotl el pasado 24 de mayo, fue dado de alta del Hospital Delegario en el Distrito Federal y trasladado al Estado de México, en donde continuará con su recuperación médica y psicológica bajo el auspicio del gobierno mexiquense. La Secretaría de Salud del Distrito Federal informó que durante los 13 días que estuvo internado, le fue practicada una cirugía de alta especialidad, en la que intentaron en un principio salvarle los ojos, pero ante el daño causado por su madre los tuvieron que retirar. Además, se mantuvo en terapia intensiva, aislado para evitar infecciones. Cada tercer día fue sometido a revisiones quirúrgicas, así como estudios de resonancia magnética y tomografías, las cuales revelaron la tarde de este martes que el peligro había pasado y entonces podía ser dado de alta. La parte aguda de su manejo se resolvió 100%, no requiere ya ni curaciones, ni nuevas revisiones, ni nuevos estudios de imagen, él ya está dado de alta definitiva, su tratamiento posterior no implica que venga con nosotros al hospital. En conferencia el funcionario dio a conocer que Fernandito, como ahora todos lo conocen, está consciente de que su mamá lo agredió y que a partir de eso ya no tiene sus ojos y no puede ver. Conforme él fue dándose cuenta que no veía, le fueron explicando qué es lo que estaba pasando, le fueron explicando con técnicas especiales, porque los niños en esta etapa de madurez no perciben las cosas igual que un adulto. Él sabe que no ve, él no sabe que es definitivo. El menor fue trasladado la mañana de este miércoles en una ambulancia del Estado de México y estuvo acompañado por personal de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Gobierno del Estado de México, quien asumió su custodia, ya que ningún familiar, con excepción de su abuela paterna, estuvo al pendiente de él. Fernandito y su hermano Kevin, de 8 años, estarán a cargo del Gobierno del Estado de México, por lo que vivirán temporalmente en la casa o hogar de Toluca, mientras se define la situación legal de sus padres detenidos desde el Día de los Hechos, a quienes posiblemente les quitarán la patria potestad. Informo Cintia Contreras, Noticias, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.